Hace calor, summertime, hace calor, vamos pa' la playa Apreparate que llego el verano, la rumba y la fiesta, ya comenzó mi sol fin Suba un baile conmigo y vamos pa' la playa, que se cala la playa Apreparate que la rumba la pongo yo Ok, oh, 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 oh Y vamos pa' la playa que hace calor Vamos pa' la playa, ir a to'o Vamos pa' la playa, dale, saca el bolso Vamos pa' la playa, ir a to'o Vamos pa' la playa, dale, ponte el bañador Vamos pa' la playa, ir a to'o ¡No te tiren al auto, que te cometo el tiburón ¡No te tiren al auto, que te completamente! Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, en la playa ten cuidado, el agua está caliente, el sol está pegado, las sirenas se están agriendo, los tiburones se activa, 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 aquí todo el mundo está activa, 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 ¡Oh! 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 No te tires a los juntos que te come el tiburón El tiburón, el tiburón, el tiburón El tiburón, el tiburón, el tiburón No te tires a los juntos que te come el tiburón Cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado En la playa ten cuidado, el agua está caliente, el sol está pegado Las hireras están aquí entre el tiburón desactivado Activao, 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 activao Vito el mundo está activado Activao, 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 activao El verano está caliente aquí todo el mundo está activado El volumen abre la capota que está dormida en nuestra mamita Saca la riva, saca la copa, borrilla del mar relajando la luna Vacilando el panorama, los días que vienen y van pa' van No estres, no hay drama, no como tú quieras, como eres de la gana Viajando en las nubas, acostando en la cama, tomando el sol y gozando en la playa Vos entertained Let's go Summer time Let's go Let's go You and me have rumlado об final Just go Editorial South Africa Hee ¡Ahí va!